Como Ultrasan Hogar ofrece a todas las familias del puerto petrolero opción de compras con facilidades de pago con el fin de que sus productos sean de total alternativa para quienes deseen reunir sus artículos de buena calidad, de preferencia y 100% garantizados. Anunciarle a toda nuestra comunidad que el día de hoy y el día de mañana vamos a tener unos planes, unos precios especiales en productos como aires acondicionados, en neveras y en televisión. Son descuentos, verdad, muy llamativos que pues es la gran oportunidad que tienen las personas de poderse acercar y tener acceso a estos productos que son vitales hoy en la vida de cualquier persona. Igualmente tenemos precios muy buenos a crédito, estamos dando dos meses de plazo para pagar la primera cuota en compras de aires, neveras, lavadoras, televisión y equipos de sonido. Planes especiales donde las familias de la ciudad podrán disfrutar y aprovechar con productos importantes y de suma necesidad en sus hogares. Ahora en como Ultrasan Hogar podrán obtenerlos con descuentos y promociones pensadas para las familias. Para la promoción que inicialmente que hablaba sobre los precios de contado es entre hoy y mañana. Para el otro plan que es a crédito donde damos dos meses para pagar la primera cuota va hasta el 25 de este mes. Y repito, es la oportunidad para que las personas vengan. Por ejemplo, el aire de 12.000 que antes valía de contado 1.666.000, hoy vale 1.499.000. Una lavadora de 13 kilogramos que antes valía 1.215.000, hoy vale 1.099.000. Un televisor de 55 que antes valía 1.870.000, hoy vale 1.599.000. Entonces son descuentos, verdad, muy importantes y que yo sé que la gente va a acudir aquí. Nos conocemos hace tantos años de estar aquí en la ciudad y es una oportunidad para que la gente adquiera estos productos en el marco de esta propuesta. Esta empresa, ubicada en la ciudad de Barranca Bermeja, cuenta con planes a crédito y de contado, en el que encontrarán novedades de electrodomésticos. La invitación es para todos en general de tener la oportunidad de ser atendidos y orientados por la familia Comultrasano Hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!